Recientemente, la policía en Ocaña materializó dos capturas por hurto, esto luego de que la víctima informara oportunamente a los uniformados sobre el robo de su celular en el barrio Tejarito por parte de dos personas fuertemente armadas. Al recibir la información, la afectada indicó que la ruta de escape de los ladrones había sido hacia el barrio Landia, datos que fueron tenidos en cuenta para iniciar la persecución y detener la marcha de estas personas, logrando finalmente su arresto y también la recuperación del dispositivo móvil. Bueno, hacemos énfasis del caso operativo que se originó en el barrio Landia, una señora que fue abordada mediante la modalidad traco, los sujetos le hurtan el celular, mediante información de la comunidad y a través de la PDA se logra ubicar esos sujetos, los cuales fueron dejados a disposición en flagrancia por el delito de hurto. En este caso fue fundamental la información oportuna por parte de la víctima y la denuncia del caso para capturar a los ciudadanos de 25 y 34 años de edad que resultaron ser naturales de Ocaña.